Le mostramos las obras que se están ejecutando en los departamentos de Colón y Concepción de Uruguay, la línea San José-Villa Elisa, la línea Pasa-Bilbazo-Urdina-Rein, y esta línea, abrimos los sobres hoy acá, para la línea al Parque Industrial de Pronunciamiento. Más las obras de distribución en los dos departamentos, las tres localidades, que suman una inversión en ejecución de casi 250 millones de pesos. Estamos hablando de que se van a instalar los acerraderos, se va a instalar un frigorífico de cerdo, donde no solamente se va a generar mano de obra, sino que se le va a dar valor agregado a la producción. Eso es lo que nos ha pedido el Gobernador en toda esta planificación de obra, es decir, tratar de promover y promocionar la producción local.